Bueno, este 5 de junio ocurrió un hecho lamentable. Siempre destacamos que en esta pandemia nos hemos re-inventado, la cultura tiene una mayor oferta que saludar, pero siempre hay desadaptados, lamentablemente, que aprovechan estos espacios para molestar, ¿no? En las redes lo llaman los haters. Sí. El 5 de junio estaba dando una clase Brian Gómez, primer bailarín del ballet municipal de Lima, y fue víctima de ataques homofóbicos, ¿no? En estos... Y xenófobos. ...mensajes. Por su nacionalidad, también. También. Bueno, Brian está en contacto con nosotros, principio de nuestra solidaridad, y lamentamos, Brian, muy buenos días, lo que ha pasado, porque esto afecta automáticamente por respeto a la institución, a Brian y a los que sí querían seguir la clase. Exacto. Se cortó la transmisión, en vivo. Claro, claro. ¿Cómo estás, Brian? Bien, bien. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, la verdad que es difícil sufrir bullying, y en estos tiempos, Nico, Brian, peor el bullying cibernético, porque cuando ya esto se hace público, y cuando empiezan a insultos de esta magnitud, es muy difícil controlarlo. Tú has tenido un temple y una capacidad para hacerlo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque las redes sociales aguantan todo. Exacto. Y cuando los cobardes no dan la cara... Tal cual. Teclean nomás, ¿no? Fácil. Es fácil teclear cuando no saben quién está detrás. No, y cuando no saben el sacrificio que hay detrás tuyo, Brian, porque tú eres el primer bailarín del ballet municipal de Lima. O sea, yo le decía a los chicos, es el más top de los más top, Brian. Sí, sí, lamentablemente que haya pasado una cosa así. Obviamente, esas personas que escribieron detrás o tecleando, creo que para mí es poco hombre. Ellos pensaban que iban a ser más hombres escribiendo ese tipo de palabras, y la verdad que se ha demostrado que son poco hombres. Exactamente. Ahora, imaginamos, porque hay que decirlo de esta manera, quien baila, el bailarín, no solamente bailarín clásico, siempre es objeto de burla. El hombre que elige ser bailarín. En tu caso eres una persona formada, eres primero bailarín, no tienes que rendirle cuenta a nadie, pero digo, ¿cómo hacer para que otros niños que quieran ser bailarines y que estaban siguiendo tu clase, no sean amedrentados por estos comentarios estúpidos? Porque hay que decirlo con todas sus letras. Claro, primero que todo creo que la familia o sus padres deberían decirle que lo que pasó con mi situación está mal, que es una gran profesión igual que las de todos, y creo que deberíamos hacer un cambio social para que esto no vuelva a ocurrir. Ahora, Brian, cuéntanos un poco tu historia. ¿Cuándo llegas? ¿Cómo llegas? ¿Cómo te haces primer bailarín del Ballet Municipal de Lima? Bueno, yo primero que todo empecé a los ocho años en estudiar en la Escuela Nacional de Ballet de Cuba, que es una de las seis más prestigiosas del mundo. Luego, a los diecisiete años me gradué, pertenecía al Ballet Nacional de Cuba, pero estuve seis meses nomás porque enseguida el Ballet Municipal se hicieron contacto conmigo para que yo bailara Romero y Julieta. Llego en el dos mil dieciséis, creo que en julio, y desde ahí cuando termino esa temporada, la directora y los maestros se quedaron encantados con mi trabajo, y entonces me ofrecieron un contrato aquí en la compañía. Bueno... Ya tienes un buen tiempo entonces, Brian. Sí. Y cuéntanos sobre esta iniciativa de la institución de dar las clases gratuitas, de hacer estas transmisiones. No debe ser fácil, ¿no? Ser profesor, ¿no? Es complicado. No es que yo sé bailar o yo sé cantar, ya, enseño. No. Hay que tener metodología, hay que tener... Claro. Y la danza clásica, aparte, Brian, que es... A ver, hasta la punta de la uña tiene un... Claro. ...manera personalizada, ¿no? Movimientos, apuntes que tienes que hacer en el momento. ¿Cómo te adaptas a estos nuevos tiempos? Obviamente ya con el Internet, o sea, nosotros venimos siguiendo, haciendo en las redes envíos con la plataforma de Instagram o Facebook y en esos en vivos tratamos de inculcar a todo el mundo y principalmente a todos los peruanos qué viene detrás de un bailarín y qué es el ballet como tal, ¿no? Que es una profesión igual que todas. Y sobre todo el trabajo que tiene un bailarín detrás de uno, o sea, la concentración, en verse bien, en parecer que sea fácil, aunque no lo es. O sea, nosotros hacemos que se haga fácil, o sea, la verdad, que parece fácil, pero en verdad no lo es. O sea, no cualquiera puede ser bailarín profesional. Cualquiera puede ser bailarín, pero bailarín profesional no lo puede ser cualquiera. Entonces, si viene un trabajo, una concentración y ahora con las redes sociales cada uno hace sus apuntes, cada uno se concentra más para brindarle a todos aquellos el ballet y el arte. Sí, además, bueno, yo te cuento una experiencia. Una de mis mejores amigas es bailarina clásica. Ha bailado por todo el mundo, incluso en ballet en Estados Unidos. He vivido muy de chiquita la experiencia de ella. Entonces, digo, todas estas personas que escriben con mediocridad y resentimiento detrás de una pantalla, de un teclado, porque no han conseguido nada, llegar a ser primer bailarín de un ballet, Brian, lleva mucho sacrificio. Sacrificio en la alimentación, en la cantidad de horas que seguramente le dedicas al entrenamiento, en el físico y a otro tipo también de discriminación que tiene que ver precisamente con eso, con lo físico. Porque ustedes tienen que mantener un peso específico. Digo, en este contexto, ¿qué tan difícil es ser bailarín hoy? Con tanto estigma y con tanta discriminación dentro y fuera del ballet. O sea, aquí en Perú creo que es un poco más difícil, porque hay esos estereotipos machistas que lamentablemente no saben y no se ponen a investigar qué es lo que conlleva ser bailarín. Porque todo nace en el siglo XVI y en verdad los primeros bailarines fueron hombres. O sea, las mujeres no hacían ballet porque eran en ese momento discriminadas. Obviamente ya ahora no es así en el siglo XXI. Pero todo conlleva un gran trabajo. Ellos no saben cuántas horas de trabajo. De lunes a sábado, en el ballet municipal estamos ahí, de lunes a sábado de 9 de la mañana hasta la 1. Pero después de la 1, nosotros seguimos en casa investigando, trabajando. Que muchas veces nos causa lesiones, muchas veces nos causa dolores articulares. Pero aún así nosotros seguimos porque nosotros amamos el ballet y nosotros queremos brindarle todo nuestro arte a ustedes para que a ustedes les guste. O sea, de verdad les guste. Ahora, Brian, tú decías aquí, en Perú, se nota más la discriminación por lo que has vivido y lo que has sufrido. ¿Lo sientes? ¿Has transitado a otros países? ¿Esto es más natural en otros países? ¿Y aquí ese estigma está más fuerte, más marcado? ¿Nos falta crecer y avanzar? En su natural Cuba no es así, ¿no? No hay ese tipo de acoso. Claro, en Cuba es que tenemos grandes personalidades del ballet y del arte. Como es Alicia Alonso, Carlos Acosta, muchos pintores famosos, en música también, muchos cantantes famosos. Entonces, allá que te traten como que eres bailarín o eres primer bailarín de una compañía, es algo... Prestigioso. Eres como un dios, eres como un dios para ellos. Siempre, siempre, siempre te van a apoyar. Ellos lo ven de distintas maneras. He estado en Brasil y es igual. He estado en México y también es igual. O sea, yo siento que hay un poco más de respeto hacia la cultura y hacia el arte. Y ese respeto y esa cultura hacia el arte, me imagino que es parte de lo que tú quieres inculcar aquí en este ballet municipal. Como meta y como objetivo, ¿cuál es lo que hoy tienen en mente desde el ballet? Nosotros estamos tratando de cambiar la sociedad, primero que todo. Queremos que también todos los gobiernos, la municipalidad, que siempre nos brindan su apoyo, sepan que el ballet es un arte prestigioso, ya que viene desde el siglo XVI y en toda Europa es como lo top de lo top. Entonces, también queremos mostrarlo aquí también, queremos que Perú avance y queremos que todo siga adelante y las personas se culturicen. Correcto. Brian, para finalizar y para los interesados, dos preguntas en una. Pese a lo ocurrido, ¿se van a retomar las clases gratuitas? Y lo segundo, ¿se están preparando para, eventualmente, para un show próximo y, digamos, cuando acabe todo esto? Sí, o sea, nosotros estamos siguiendo las clases online, siempre. Ayer hicimos una que incluso o todavía recibimos insultos machistas, pero la verdad es que opacamos a ese tipo de personas con la cantidad de apoyo que nos brindó la gente, los seguidores. Y lo que queremos hacer, queremos que, obviamente, cuando todo esto termine, que ojalá sea pronto, porque, bueno, ya creo que el deporte se reactivó. Espero que, nosotros somos casi como deportistas, espero que nosotros seamos pronto, que se reactive todo. Obviamente queremos hacer funciones y el ballet municipal y la municipalidad está gestionando todo. Correcto. ¿Hay alguna obra en especial que estén, digamos, preparando o que esté como que pendiente? No, en estos momentos no, porque como estamos todos separados y por la prevención, hemos, sí hemos estado organizados en los en vivo, en qué vamos a hacer hoy. Claro. O sea, seguimos una línea, ¿no? Claro, ahora yo sugiero bloquear nomás. Sí. Bloquear. Bloquear o borrar. Quiere participar o quiere molestar, lo que así se acabó. Ahora, ya nos estamos yendo, Brian, nos está apurando nuestro productor porque tengo que seguir con el programa, pero yo no me puedo ir sin saber la hora de esta clase. Y si las gorditas de la tercera edad hablo de mí, podemos aprender online, porque siempre quise hacer bailar. Claro, o sea, nunca estén para aprender a bailar, a bailar, ¿vale? La verdad es que siempre, y es muy bueno para las personas de la tercera edad. Cuidado con los tobillos, cuidado con los tobillos, claro. Espera, Brian, tú eres chiquito, pero yo tampoco soy de la tercera edad, tampoco. Pero puedo aprender, puedo aprender. Entonces, sí, nosotros de lunes, los lunes, físcoles y viernes estamos haciendo clases en vivo, casi siempre de 5, 6, 7 de la noche. Perfecto, espectacular. Y cómo es, pero estás, disculpa que nos extendamos, pero ya la gente empieza a escribir e interesarse. El que comienza de cero, ¿cómo hace? Por ejemplo, como el que comienza menos uno, menos dos. Yo, que empiezo de menos diez. Creo que ya para que uno sea profesional, creo que debe empezar chico, desde los 9, 10, 11, 12, 13, hasta 14 años. Pero en verdad no hay una excepción de que no debes, o sea, debes comenzar a esa edad. Hay personas con mucho talento que han empezado a los 18 y son buenos bailarines. Ahí está. Tampoco es prohibirse, simplemente es adentrarse en el mundo y ver de verdad que si te gusta, todo se desarrolla mejor, ¿no? Además, y ya con esto sí cerramos, primero me encanta la actitud, porque es verdad, que yo sea de la tercera edad no quiere decir que no sea después una gran bailarina. Y te puedo quitar el puesto, puedo ser la primera bailarina municipal. Ah, sí. Y por otro lado, yo tengo mucha actitud y mucha personalidad. Escúchame, y además otra cosa, Brian, el hacer deporte o el hacer danza o el hacer arte no siempre implica una carrera profesional. Hay quienes lo hacen de manera profesional y hay quienes lo hacen simplemente para ejercitar músculos y cerebro. Hay quienes lo hacemos. Exactamente. Un beso enorme y yo te voy a ir a ver, porque a mí me encanta el ballet y ojalá realmente que se ponga las pilas y que la gente, a partir de algo negativo, de una experiencia negativa, surja algo positivo, que es que vean más ballet, practiquen más ballet. Ya está ocurriendo y ya la están conociendo a aquellos que no lo conocen, a Brian, a través de esta señal. Gracias, un fuerte abrazo, Brian. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Chao, nos vemos.